Pues desde hace un tiempo hemos empezado a darle fuerza a Garaulet Online para que puedas seguir nuestro método desde tu casa, desde cualquier lugar de España y del mundo porque de hecho hemos hecho Garaulet Nutrition para tener el Garaulet también en inglés para aquellas personas de otros países que quieran seguir nuestro método. El Garaulet Online está muy bien organizado ahora porque además de tener la aplicación de Garaulet tenemos una nutricionista que es Nuria que corrige cada semana tu aplicación y además tenemos unas terapias adicionales para tratar de no perderte en el camino mediante Zoom o terapias de grupo que son conmigo o con Marta Garaulet. Además tenemos que si quieres un seguimiento más cercano pues puedes contratar un pack de una cita personal con nutricionistas para que te ayuden a no abandonar cuando estás un poco así de caído. Bueno pues además de este plan online hemos hecho tres nuevos planes que son el plan de nutrigenética, el plan de cronobiología y el plan familiar. Gracias por ver el video. Gracias.